bueno, entonces crimen organizado esa es otra ya vertiente bueno, ahí ya entran Loretito Loretote, que anda prófugo Loretote, porque parece ser también le lavaba al hijo el hijo lavaba era lavado, yo lo descubrí British Genaro García Luna pues las cosas, las cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, ¿cómo no lo sabes eso? yo fui pionero en sacar eso, se está quedando corto nuestro amigo Pablo Gómez está sacando poquitas 750 millones no hombre, es de dólares, no es nada es una vacilada, es una cuentita ahí en Barbados Barbados está frente a Venezuela, es nada tú sabes que Barbados es 5 kilómetros cuadrados más grande que Cosume ¿tú te la crees? ¿cuánto dinero se mueve ahí en Barbados? sí, pero no como las Islas Vírgenes Británicas, porque las Islas Vírgenes Británicas yo me dedicado mucho al tema de los paraísos fiscales te puedo decir que soy el pionero en Latinoamérica en ese tema y dicho sea con humildad de rigor obviamente y es el primero en el mundo tú sabes en la época de Salinas y de Raúl Salinas de Gortari el primer lugar eran las Islas Caimán recordarás, hoy ya fue desplazado por las Islas Vírgenes Británicas, luego el asunto de Collado, pues es allá en Andorra Andorra, viene el lugar 70 es una vacilada Andorra ahorita mencionabas a Loret pero sobre todo a